A ver ese ritmo Viva el ritmo tropical Viva la cumbia Viva el ritmo tropical ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva el ritmo tropical! ¡Eso! Brazos con mi morena Ya nos vamos a bailar Pongos y otras maracas Ya comienza la zona Ya comienza la sangre Vengan todas a bailar Viva la cumbia Viva el ritmo tropical ¡Viva la cumbia Viva el ritmo tropical! ¡A ver esa parejita Cómo se mueve! ¡Vamos, mi amor! ¡Eso! Viva la cumbia Viva el ritmo tropical ¡Viva la cumbia! ¡Viva el ritmo tropical! ¡Viva la cumbia! ¡Viva el ritmo tropical! ¡Viva la cumbia! ¡Viva el ritmo tropical! Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical Recuerdo la noche aquella cuando tú me repetías Y a mí ya no me querías, ya estás cansada ya de mi amor Y a mí ya no me querías, ya estás cansada ya de mi amor Y yo te pregunto ahora, ¿por qué cambiaste de repente? Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente está Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente está Vuelve amor mío, en nombre de Dios te pido Vuelve a mis brazos como entonces otra vez Porque tú sigues mostrando que es diferente Es posible que la vuelve, muy pronto me ha de llevar Recuerdo la noche aquella cuando tú me repetías Y a mí ya no me querías, ya estás cansada ya de mi amor Y a mí ya no me querías, ya estás cansada ya de mi amor Y yo te pregunto ahora, ¿por qué cambiaste de repente? Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente está Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente está Vuelve amor mío, en nombre de Dios te pido Vuelve a mis brazos como entonces otra vez Porque tú sigues mostrando que es diferente Es posible que la vuelve, muy pronto me ha de llevar Es posible que la muerte muy pronto me ha de llevar Es posible que la muerte muy pronto me ha de llevar Es posible que la muerte muy pronto me ha de llevar Siento tus besos mi amor, más distantes cada vez Si te entendiste querido, ¿por qué me entiendes? Ya hay una vez, mi amor todo te entregué Y eso lo sabes muy bien Ahora prefieres marcharte de mi lado y no volver Hoy te vuelvo ya a pedir Mi querida Beatriz, apiárate de mí Sin tu amor yo moriré Porque ya no podré vivir lejos de ti Siento tus besos mi amor, más distantes cada vez Si te entendiste querido, ¿por qué me entiendes? Ya hay una vez, mi amor todo te entregué Y eso lo sabes muy bien Ahora prefieres marcharte de mi lado y no volver Hoy te vuelvo ya a pedir Hoy te vuelvo ya a pedir Apiárate de mí Si, tu amor yo moriré Porque ya no podré vivir lejos de ti Dulce amor mío, quédate ya conmigo Y verás que lindo es El nido que tengo hoy escondido Muy cerquita del río Yo lo hice para ti Y así me di Viviendo ya contigo Verás tu mi alegría Cantaré para ti Una canción De amores olvidados Como el sueño pasado Que se hizo realidad Dulce amor mío, quédate ya conmigo Y verás que lindo es Y verás que lindo es El nido que tengo hoy escondido Muy cerquita del río Yo lo hice para ti Y así feliz Viviendo ya contigo Verás tu mi alegría Cantaré para ti Una canción De amores olvidados Como el sueño pasado Y hoy se hizo realidad Y hoy se hizo realidad Hoy se hizo realidad Así feliz Viviendo ya contigo Verás tu mi alegría Y cantaré para ti Una canción de amores olvidados, como el sueño pasado, que se hizo realidad Como el sueño pasado, que se hizo realidad Como el sueño pasado, que se hizo realidad Como el sueño pasado Yo soy como el picaflor, que vuela de rosa y rosa Y buscando para mí, siempre mujeres hermosas Por fin no lo recudremos, ya he chistrado en mi sueño Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Por picaflor, que voy a hacer, en búsqueda de amor Por el mundo voy, siempre estaré Muy junto a vos, muchacha hermosa, que llegó a mi corazón En el jardín de mi amor, sos la flor más bonita Que perfuma el corazón, con tu amor dulce chiquita Por fin no yo te encontré, ya he chistrado en mi sueño Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Soy picaflor, que voy a hacer, en búsqueda de amor Por el mundo voy, siempre estaré Muy junto a vos, muchacha hermosa, que llegó a mi corazón Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Soy picaflor, que voy a hacer, en búsqueda de amor Por el mundo voy, siempre estaré Muy junto a vos, muchacha hermosa, que llegó a mi corazón Muchacha hermosa, que llegó a mi corazón Muchacha hermosa, que llegó a mi corazón D.K. got the mix